Soy Jennifer Araujo, vivo en el barrio Pirayui, de Corrientes. Fui mamá de Valentina a los 18 años, mientras estaba en el secundario en el sexto año, y eso no me impidió a seguir la escuela, a terminarla. Fui escolta de la bandera de Corrientes, y ahora estoy trabajando, terminando mi casa, cumpliendo nuestros sueños también, de tener nuestra casa propia. ¿Cómo fue ser mamá tan joven? Y bueno, eso costó mucho porque había muchas dificultades, digamos, muchos obstáculos, mucha discriminación. Y a mí siempre me dijeron que un hijo te arruina la vida, y no debo ir. Si vos querés, poder. Es simple. A mí me decían, vos no vas a poder tener tu casa, vos vas a vivir con tus padres, o vas a depender de tu marido. Yo no dependo de mi marido. Sí, y tal vez, cuando le falte mañana y no va ahí, bueno, él le trae. Pero yo en mi casa levanté sola. No tengo ni un plan social, alguien me ayude. ¿Qué pensás sobre los prejuicios que existen muchas veces, que las mujeres tienen hijos para cobrar los planes? ¿Qué le dirías vos a esa gente? De un plan no se vive. No se vive. El que dice que vive de un plan, le doy mi hijo y el plan, que se arregle un año a ver si le tiene bien como tenemos nosotros. Hay que trabajar. Eso es mentira. Un plan no te da, te ayuda. ¿Cómo fue un poco la infancia? ¿Había necesidades en la familia? Y sí, y mi papá es carrero, así que es mucho. Me costó mucho que la gente nos tenga en cuenta, o porque son carreros no podemos tener, o saber cosas. Para hacer mi proceso del embarazo acá, fue un poco muy difícil, pero lo superé y terminé el último año. Con ayuda de muchos profesores, que tuve apoyo de ellos y me ayudaron a hacer adelante, con muchos consejos. ¿Cómo es el trabajo de la Fundación Cruzada? El objetivo final es que puedan conseguir un trabajo de calidad. Me fui a la Fundación con ella y con mi hermana. Preguntamos si había lugar. Me consiguió hoy el último día, quedó un cupo, y me estuve de cabeza, digamos. La voluntad que yo vi en ella en ir a la clase, sí o sí, y estar en la clase, no sé si la he visto en otra chica hasta ahora. Y llegó esta posibilidad de mostaza, y lo consiguió. Desde que trabajé, estoy juntando lo que es para mi casa. ¿Y la idea es ir ahorrando todos los meses con el trabajo para...? Y sí, lo voy comprando, lo voy guardando acá adentro, y el otro mes compro lo que es para el agua, y el otro mes los ladrillos, no sé. ¿Cuán importante fue para vos tener a tu mamá, a los maestros y a la gente de la Fundación, digamos, una red de personas para poder salir adelante? Fue algo muy fundamental en mi vida, porque necesitaba que alguien te ayude, que te dé un empujoncito a andar, probalo. Le quiero dejar a ella más que nada una enseñanza, que siempre va a tener el apoyo de alguien. Si uno estudia, también puede ser alguien. Gracias. 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 Gracias.